Hola, mi nombre es Sofía da Costa, soy formadora de Tapping, tengo una casa aquí en Sitges y hace cosa de un mes quería hacer unas reformas en la casa, así que estuve mirando en internet hay muchas empresas de reformas, la verdad, pero no sabía cuál llamar y tampoco me hace gracia meter a gente extraña en mi casa porque no sé, se oyen cosas muy raras por ahí, y entonces, pues nada, digo, pues lo mejor es que alguien me recomiende una empresa así que hablando un día con un vecino, pues me recomendó Reformalia, porque él se había quedado muy contento con los servicios así que llamé y nada, fue muy rápido, la verdad es que fue mucho más rápido de lo que esperaba y mucho más fluido no sé, no pensaba que era tan fácil, llamé, expliqué un poco lo que quería yo tenía también un poco de inseguridad porque no tenía muy claro cómo lo quería, ¿no? el proyecto tenía una idea un poco general, pero ellos fueron muy amables, me hicieron sugerencias, me dieron ideas la verdad es que lo que me propusieron, pues tenía lógica, lo vi, pues factible me dieron un presupuesto cerrado, eso me gustó, que luego no hubiera sorpresas, ¿no? porque a veces pasa tanto con empresas de reformas como con trabajadores individuales, ¿no? que primero te dan un precio y luego es otro, pues no, esto fue el presupuesto que me dieron al principio y la verdad es que genial porque fue eso justamente y entonces pues hicieron las reformas, lo hicieron, la verdad es que mejor de lo que yo había pensado fueron muy formales, lo hicieron todo rápidamente, lo dejaron limpio y la verdad es que, no sé, me quedo sorprendida y todo, ¿no? de que todo fluyera también así que, nada, yo si tengo alguna otra reforma que hacer, estoy segura de que les volveré a llamar y nada, quería compartir esto con vosotros por si alguien, pues le puede ayudar porque, bueno, es importante, sobre todo, trabajar con gente de confianza, ¿no? y es lo que más me transmitieron en Reformalia sobre todo mucha confianza y mucha honradez bueno, pues, muchas gracias